Chiquito Bonito Mi amorcito Te prometo que nunca te olvidaré Mi amorcito Te prometo que nunca te olvidaré Mi amorcito Saludamos a toda la gente de Andamarca Poy Coco, Belén Pampa, Jocariño ¡Vamos Vicky! Estaré contigo juntos para siempre ¡Ay, mi amorcito! Estaré contigo juntos para siempre ¡Ay, mi amorcito! Pasen lo que pase, nunca te dejaré ¡Ay, mi amorcito! Pasen lo que pase, nunca te dejaré ¡Ay, mi amorcito! ¡Ay, mi amorcito! ¡Ay, mi amorcito! ¡Sacueteadito! 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 ¡Várenselo! ¡Hasta romper las puertas! ¡Ya está en chispina! Al año que viene ya nos casaremos ¡Ay, mi amorcito! Al año que viene ya nos casaremos ¡Ay, mi amorcito! Con el millón y ahora nos comprometemos ¡Ay, mi amorcito! Con el millón y ahora nos comprometemos ¡Ay, mi amorcito! ¡Ay, mi amorcito!